Esta es una recéptica hacia Oquinaga, por el cañón del Pebo y que es impresionante. 40 minutos y de regreso, en donde todos ustedes están invitados y podrán conocer a los que después de... Señor Henkel, disculpe, ¿cuándo ganó usted? ¿Qué edición? Gané tres veces ya, como hay hace unos cuatro años para atrás, y gané unos cinco o seis años para atrás. ¿Ya no se acuerdan los años? Ya, ya se acuerdan varios. Bueno, esta vez... La doceava vez que corremos. Perfecto, esta vez espera usted tener un buen resultado, ¿no? Otra vez de nuevo. ¿Ven a ganar en primer lugar? A eso viene, exacto. Exactamente, vinimos a ganar en primer lugar. Un carro, casi casi nada, un BMW, ¿levo? Exacto, va a ganar el coche ganador. ¿Con el que ganó bolas otras veces? No, este es nuevo, este es diferente. Bien, ¿qué diferencia hay? Este es nuevo, el M2 nuevo. Ah, obviamente gané en M3 y gané en el 1M. Bueno, este es M2. Bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista para Cambio 21 Televisión. Muchas gracias. Gracias. A ver, acá con el carro...